¿Qué figuras obtienen? ¿Qué creen ustedes? Si voy a graficar esas dos variables, ¿qué obtengo? Exacto, lo que obtengo es un conjunto de líneas. Es un conjunto de líneas. ¿En dónde la pendiente qué es? La pendiente de cada una de las líneas es la viscosidad. Entre más inclinada, mayor es la viscosidad. Entonces, si yo fuera a ajustarlo como gas líquido sólido, ¿cuál sería cuál? Por ejemplo, ¿esta qué sería? ¿Gas líquido sólido? ¿Sólidos? O sea, que los sólidos son muy viscosos. Sí. Los sólidos son muy viscosos. Le voy a dar este ejemplo. Le voy a dar ejemplo entonces de la siguiente manera. Agua, aceite y aire. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál entonces? Entonces lo voy a nombrar. Uno, dos, tres. ¿Cuál es cuál? ¿El tres es? Aire. ¿Por qué es menos viscoso? El menos viscoso. Aceite y agua. En una gráfica de viscosidad versus esfuerzo tangencial. Eso que ustedes observan ahí, eso se hace. Laboratorio de coloides, donde realicé mi trabajo de grado de salud para el profe Gerleica Zanoba Gómez. Erleica Zanoba Yepes. Excelente docente. Y se aprende demasiado. Realmente yo tuve dos grandes maestros. Uno fue él en química y el otro fue el profe Jorge Iván Zanoba aquí en física. Entonces, pues, no tengo de qué van a agloriarme, pero sí tengo de qué estar orgulloso y contento porque me enseñaron demasiado. Bastante. Hubo un profe hace poquito, el profe Alonso Sepúlveda. Él tiene un libro de hidrodinámica que estamos utilizando y que es una muy buena referencia. No tuve la posibilidad de tener clase con él. Pero me contaban que era un excelente docente. Sí, un excelente docente. Solo hablé con él cuando estábamos construyendo la sala a tiempo y estuvimos hablando de algunas palabras, estuvimos hablando de algunos temas y bacán, muy interesante. Muy bueno. Tenía muy buenos conceptos claros, que era lo importante. Y de buen libro. Y de buen libro, exacto. Listo. De buen libro, ahí está para que lo lean, muchachos. Es un libro muy interesante. Libro muy bueno. Ok. Tarea. La tarea que les voy a dejar es la siguiente. Más que tarea, les voy a dejar a alguien, a alguno de ustedes, una tarea y es exponer sobre los fluidos, ¿no? Newtonianos. Una exposición bien bacana. Con nota, obviamente. Recuerdan que vimos que hay unas exposiciones para notas de clase. Para una nota. Exposiciones de clase, más bien. Esa tiene un valor. ¿Quién la hace? ¿Quién la quiere hacer? Escucho. Que sea bien bacana. ¿Quién la actualidad que usted quiere? Listo. ¿Quién la hacía? Eh, sí. Ah, mentira, no. Puede hacerla con alguien más, no hay problema. El hecho es que sea bien, ojalá bien bacana, pues que, que, si podemos hacer algo experimental, mejor todavía. Muy bien. ¿Cómo varía la viscosidad con la temperatura? La viscosidad depende de la temperatura. Hay varios modelos. Uno de ellos es el de South, 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 South. Eh, bueno. Para gases. Ahí, no recuerdo exactamente el nombre. Sí, correcto. ¿Para? Ya voy, espere si era, no, espere si era. Hacemos un segundito. Listo. La viscosidad para gases es como una constante A por la raíz de temperatura sobre B más uno. B sobre T más uno. Para gases. Y la viscosidad para líquidos sería de la siguiente forma. Viscosidad para líquidos sería A por 10 a la B sobre T menos C. hay algunos valores mientras llega Mateo entonces con el agua porfa que te esperamos para para que la hagamos hay algunos valores particulares que no me interesa ahondar en ellos ahorita pero que se los dejo para que ustedes si quieren los trabajen. Entre líquidos y gases la viscosidad varía de esta forma. Por último entonces para la teoría del día de hoy definimos lo que se llama el número de Reynolds y el número de Reynolds nos va a decir cuando un fluido un flujo es laminar o turbulento. Flujo laminar o turbulento. Sí. ¿Qué es B y qué es A son parámetros experimentales que se encuentran en cada uno de los de las de los sistemas que estén analizando. Son constantes. cada gas cada líquido tiene sus valores de A y B para la viscosidad. El número de Reynolds que se denota como número de Reynolds es una relación entre las propiedades inerciales pero entre la fuerza inercial y la fuerza viscosa. Entonces la fuerza inercial y la fuerza viscosa de un fluido o en un fluido. Y matemáticamente se calcula como Rho por velocidad de una longitud característica dividido la viscosidad. Ese número de Reynolds es extremadamente importante. La velocidad y la longitud son propias del material. Si el número de Reynolds es menor que 1500 o 1050 aproximadamente el flujo es laminar si es como de 3500 al caso de varios fluidos es turbulento. Entonces por eso es importante. Ese número para definir si el flujo es laminar o turbulento porque si el flujo es laminar o es turbulento va a haber un número de propiedades que se les puede analizar o un número de propiedades que no se les debe analizar a los fluidos contaban. Ah, se conoce como un régimen de transición. No de ni laminar ni turbulento sino que ahí la que perdón si está ahí ya ahí le toca mirar otros parámetros que le definan para poder modelar como por lo general modelas flujos entonces si está en ese rango vos tienes que analizar si lo puedes trabajar más como laminar o como turbulento. Lo natural es que las cosas no son laminares. Usted abre la llave de la casa y le sale agua ¿qué? Con un flujo turbulento. Eso por lo general no se va a encontrar. ¿Viste? Esa es la razón. Ese es el tema. Velocidad. Velocidad correcta. La gaza de bozas para lo siguiente. Habíamos hablado de un señor Bernoulli. ¿Qué pasa con Bernoulli? Bernoulli es un señor que existió ¿cierto? Muy buena gente pero trabajó en varias cosas matemáticas y física y demás. Pero entonces lo que queremos hacer el día de hoy ¿dónde está la gaza de boza? Podemos mostrarle ojalá me patrocinar la nombre con este aunque sea cierto. Ah bueno ya la desapaste. Entonces listo punto uno se fue Mateo punto dos no la desapen todavía pero sí les voy a mostrar esta es eso que hay ahí ¿qué es? Gas gas o vapor o sea que si yo lo comprimo no puedo obtener agua ahí ¿es gas? es gas el vapor ni siquiera suena el vapor ni siquiera suena ¿segura? y entonces en la casa cuando estamos haciendo el sancocho ¿pero es que no suena el vapor? ¿suena la cosa calentada? ¿la qué? ¿la olla pitadora? ¿la olla pitadora que sale? vapor listo. Entonces las gaseosas tienen una particularidad tienen una característica y es que usted cuando las guarda en el congelador y después ¿qué? la saca después de unos de un rato la gaseosa ya no sabe igual ¿por qué? porque la mayoría de las gaseosas tienen el gas el endulzante en el gas ¿listo? haga el ensayo haga el ensayo si quiere haga el ensayo no la bote déjela en casa métala a la nevera y después saque el hielo o sea la destapa otra vez como hielo porque se le congeló la destapa la vacía y prueba la gaseosa a ver la que le sabe o la deja la deja que la deja fusionar que quede otra vez líquida y prueba la gaseosa porque si usted si usted mete un cubito de agua a la nevera le sabe igual de agua congelada cuando la derrite a agua 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 ¿cierto? no tiene chiste no tiene problema lo mismo pasa con un jugo un helado eso es un helado entonces no ok muy bien estas gaseosas tienen un pitillo van a destaparla pueden destaparla sin hacer regueros adentro inicialmente hay una presión antes de que la destape si quiere si todavía no la ha destapado trate de comprimir la gaseosa no se puede ¿por qué? porque hay mucha presión ahora destapelo se libera ¿qué? presión que eso es lo que se conoce como un des... eso sale aire en los motores cohete usted debería tener una salida ¿de qué? de presión de emergencia porque usted no sabe que se acumule tanta presión ¿qué qué? que acabó cuando esas gaseosas tienen mucha presión hacen boom ¿cierto? exacto cuando usted la agita la misma gaseosa al destaparla se riega ¿por qué? porque tiene mucha presión y quiere salir tiene mucha presión y quiere salir listo ustedes han hecho mucho esto si usted se quiere se quiere lavar la la coca pues del almuerzo y quiere que pues que no le toque estregar mucho cuando la abre la llave de la platos ¿qué hace? utiliza la salida del chorro como si fuera una pues sí como si fuera una hidrolavadora exacto ¿cómo? ¿qué hace con el chorrito de la llave? lo abre más uno o la otra opción es que le ponga le ponga el dedo ¿para qué? para que el agua salga con mayor presión eso es mentiras ¿list? ok a eso vamos el agua no sale con mayor presión el mito es mentira el agua no sale con mayor presión sino mayor velocidad el mito es mentira y lo que vamos a ver es lo siguiente el pitillo no corte le pones un pitillo no tiene unas tijeritas ahí para que le corte el pitillo pero eso no es la de Daniel Bernoulli 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 gracias efectivamente muy bien una tijerita una tijerita muchachos sirve también con un encendedor una candela tampoco allá al tránsito tenemos candela ¿cierto? que sí alguien me preguntaba ¿qué es el fuego? ¿quién me dice qué es el fuego? candela candela ¿pero qué es eso? ¿de qué material está hecha la candela? de gas sí ahí está el gas ese es el gas muy bien muy bien entonces Alephi Mateo go 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 claro claro que es para hoy entonces ustedes van por favor a tomar la gaseosa pues ya está seco ¿cierto? no va a pasar nada el material sigue siendo el mismo volvió a su estado natural a su estado normal van a tomar la gaseosa tomen un poquito de gaseosa pero tómela sin el pitillo primero o sea saque el pitillo tome la gaseosa sin hacer regueros gracias ¿sabe rico? pase calor ¿sí o no? toma otro poquito toma otro poquito ahora le va a meter el pitillo le va a poner el pitillo está bien alcanza alcanza le va a meter el pitillo y va a tomar la gaseosa con el pitillo no la tome toda por favor ¿como que no se cerró o qué? ¿qué mamás cuando no la tomas sin el pitillo? ¿qué mamás cuando no la tomas sin el pitillo? yo la siento más espumosa más espumosa depende del tipo de gaseosa hay una que la echan a la hora de las noticias una noticia muy bacana muy interesante la echan en un vaso y suena naturalmente ¿cierto? aquí al frente venden una de esas con lich y sabe bueno si lo quieren comprar con hierba buena ahí pasando en el centro comercial muchachos ¿quieren? ok centro comercial perfecto ¿qué está haciendo cuando está tomando por el pitillo? eso se conoce como la soda la soda funciona de esa manera ¿qué pasa cuando usted toma por el pitillo? ¿qué está haciendo cuando usted toma por el pitillo? es más haga lo que siempre hace con el café tápele la parte de arriba con el pitillo adentro tápele la parte de arriba sáquelo del líquido pero no de la botella y suelte el dedo o sea como dicho baje el líquido también se puede o simplemente tápelo con el dedo sáquelo del líquido pero no de la botella y después le quita el dedo y sale ¿y sale qué? exacto ahí están experimentando muy bien muchachos excelente listo sáquelo ¿y qué pasa? se sostiene en el pitillo ¿por qué se sostiene en el pitillo? ¿por qué qué? ¿por qué no puede entrar al pitillo? porque está bloqueado está bloqueado pero igual así este el aire pues el aire no puede entrar al pitillo o sea si usted lo saca con líquido aquí adentro ¿cierto? lo tapa aquí lo tapa aquí el aire no puede entrar al pitillo ¿cómo no? ¿por qué no? es que el aire el aire no puede pasar por el líquido suena bien es más si eso si eso fuera así entonces haga lo siguiente sin hacer regueros hacer regueros sople con el pitillo dentro de la botella sople un poquito y dígame si pasa o no pasa el aire si pasa ¿cierto? o sea que el aire si puede pasar por el líquido ¿cierto? o sea que no o sea el aire puede pasar por el líquido o el aire podría entrar aquí normalito entonces Mariana Valentina cuéntame qué pasa primero ¿por qué no se riega cuando usted lo tapa y lo saca del líquido? ¿por qué no se riega